Sí, bueno, estamos en un momento muy complicado por las circunstancias, por la derrota en la Copa de la Reina de la que venimos, que ha dolido muchísimo tanto al equipo como a todo el entorno del equipo y sobre todo a la afición. Y mañana va a ser un día complicado y va a ser un día difícil, va a ser un partido muy difícil ante un muy, muy, muy buen rival, una plantilla que puede estar entre las cuatro mejores del mundo, incluyendo la NBA. Y bueno, cosas más difíciles se han visto. Esto es David contra Goliat y hemos visto un caso hace muy poquito de David saliendo triunfador ante un equipo superior. Sí, no, es muy difícil centrarse en una virtud que ellas tengan. Son un equipazo de estrellas, desde Ogumike, que es probablemente una de las dos o tres mejores jugadoras de la NBA, hasta Seymour Augustus, pasando por Frida Eldebrink, Ossipova, Jecapsone, bueno, Lindsay Harding, Tatiana Wittmer. Tienen un equipo que te pones a mirar a la última jugadora del banquillo y seguramente estaríamos encantados de tenerla en nuestra plantilla. Pero afortunadamente tenemos la plantilla que tenemos y vamos a intentar darle la vuelta a esa reta hila de nombres y a través de ser un equipo y comportarnos como un equipo en la pista, pues intentar conseguir la victoria. Sí, claro, es de nuevo un partido en el que las emociones estaban a flor de piel, es un partido en el que vamos a vida o muerte y hay que ganar sí o sí si queremos clasificarnos para esa Euro Cup y para ellas también lo es, para ellas es un partido a vida o muerte en el que se juegan evitar a Ekaterinburgo en ese primer cruce de cuartos de final de Euroliga y creo que de nuevo es una final. Tenemos una oportunidad de convertirnos en el, haciendo el símil con la película que está ahora en boga, con El Renacido. Tenemos la oportunidad de ser ese equipo herido, esa persona herida que todo el mundo deja aparcada en un rincón y que consigue salir adelante con mucho coraje y con mucho esfuerzo y sobreponerse a todas las dificultades. Creo que es un símil que podemos utilizar y que mañana tenemos que lamernos las heridas y salir ahí a morder y a hacerle la vida difícil a curso.